Me gusta Sarras porque tengo la oportunidad de mejorar y ser mejor. Estando en la Universidad de Sarras y siendo parte del programa de biología, me ha ayudado a aprender muchas cosas más que nunca pensé que podría haber aprendido. Siendo una estudiante internacional, una estudiante que llegó a este país sin saber nada de inglés o nada de lo que he aprendido hasta ahora, ha sido muy importante para mí porque es una forma en la que yo puedo marcar mi huella en el mundo y en la universidad. A mi familia siempre les ha gustado cocinar. Ellos son cocineros de por vida. A mi familia, a mi abuela, a mi mamá, a mi papá y desde chiquita siempre me han enseñado a cocinar. Es una pasión que tengo aparte de ayudar a las personas. Cuando yo cocino para mi residente es como si estuviera en mi casa. Ellos son parte de mi familia también y trato que ellos se sientan como si fueran en sus casas. Me gusta Sarras por las vistas que tiene. Alpine tiene una vista maravillosa y cuando llegué a Alpine, la ciudad en sí misma, las montañas, los colores que tenía, eran muy llamativos para mí. Me gusta Sarras porque aquí puedo dejar mi marca. Me gusta Sarras. Me gusta Sarras. Me gusta Sarras. Me gusta Sarras. Gracias.